7 de diciembre de 1941. Ataque japonés a Berthardt. Menos de dos semanas después, Hitler envió su propia fuerza secreta. ¡Fuego! Volaban todo lo que se movía. Atacaría en la costa este de Estados Unidos, hundiendo cientos de barcos, matando a miles de hombres. Todos mis héroes duermen en las profundidades. Fue un ataque tan mortal que el gobierno de Estados Unidos lo ocultó. ¡Irse de la boca a un de barcos! ¡Llama a los puestos de combate! Ahora, por primera vez, un equipo de científicos temerarios está buscando esos naufragios. Usa tecnología de vanguardia en una misión innovadora. ¡Al agua, al agua! Intentamos encontrar algo que nadie ha visto desde 1942. Para descubrir la historia desconocida del ataque nazi que casi costó la guerra a Estados Unidos. Hay un precio, no cabe duda. El ataque secreto de Hitler a los Estados Unidos. La llamaron Operación Redoble de Tambor. Una guerra relámpago submarina que llevó a las fuerzas nazis a las costas estadounidenses. La mayor parte del país nunca se enteró de lo que estaba ocurriendo. Dos tercios avante. ¡A silencio! ¡Ahora! ¡Fuego! Hace un sol que quema. Vamos a ver qué hay. Uno, dos, tres... Deja que se honda por su propio peso. Todo lo del remolque tiene que caber en el barco. Muy bien. ¡Adelante! Frente a la costa de Carolina del Norte, un equipo científico se ha propuesto descubrir lo que ocurrió realmente. Su objetivo es encontrar submarinos y sus presas, que desaparecieron hace décadas. Hay muchas cosas. El director de la misión es el científico jefe Joe Hoyt. Llevamos como unos cuatro años trabajando en esto, y ver que por fin está pasando es increíble. Vale, mucho cuidado. Gíralo a ese lado. Cuando le dices a la gente que venían submarinos a la bahía de Chesapeake y que hundían barcos cerca de la costa, se sorprende mucho. Pero el hecho es que la guerra llegó hasta nuestra puerta, y aquí fue donde ocurrió. Es una parte importante de la historia de Estados Unidos que no se ha revelado. Están cargando un equipo de novísima generación, un AOV o escáner submarino autónomo. Este es el AOV, nuestra máquina buscadora de pecios. El mar es muy grande y hay que cubrir mucho terreno. Este vehículo puede hacerlo. Bueno, ¿estamos listos? Sí, ya estamos. Arriba. El equipo se dirige a un buque de investigación llamado SRVX. Hay una rama que sale a la izquierda. Iremos directos allí. Su destino son las turbulentas aguas del Cabo Hatteras. Hay muchos arenales en los bancos exteriores y se mueven. Necesitamos que el agua cubra lo más posible. Empieza a decirme la profundidad, por favor. Sí. Tres, dos, cinco. Esta región mortal se ha llamado el Cementerio del Atlántico. Vale, ahora has pasado a cuatro. Se cree que hay miles de pecios naufragados. Y aquí fue donde se puso en marcha el ataque alemán. El 11 de diciembre de 1941, solo cuatro días después del ataque a Pearl Harbor, Hitler declaró la guerra a Estados Unidos. Para Estados Unidos era una amenaza lejana de un país lejano. Pero Hitler tenía reservada una sorpresa. Una semana después ordenó a su comandante naval, el almirante Carl Donitz, lanzar un ataque secreto sobre la costa este de Estados Unidos. Donitz era el amo de la flota alemana de submarinos, los U-Boat. No éramos conscientes de su capacidad. No esperábamos que nos atacasen desde el otro lado del Atlántico. Donitz creía en la eficacia de los ataques sorpresa. Un relámpago sobre las costas estadounidenses. Y la primera manada de lobos submarinos fue enviada al otro lado del océano. Mi padre llegó a capitán de su propio submarino, muy joven, con solo 27 años. Pero es que a la gente de más de 30 años le costaba mucho soportar la vida en una pequeña lata de metal. Era algo inimaginable. En las primeras semanas de 1942 ya empezaron a aparecer submarinos en las costas estadounidenses. Se encontraron un país totalmente desprevenido. Un país que no tenía ni idea de que la Segunda Guerra Mundial iba a llegar a su costa este. Mi padre nos contó historias de sus primeras impresiones. No se podía creer que fuese capaz de ver los coches pasando junto a la playa. Escuchaban programas de radio, porque estaban tan cerca de la costa que podían oírlos. Escuchaban a Bing Crosby y música norteamericana. Cada submarino había recibido órdenes secretas. Instrucciones codificadas con la famosa máquina Enigma. Su objetivo principal no era atacar la flota de guerra estadounidense, sino paralizar la flota mercante, las cruciales cadenas de aprovisionamiento de petróleo y mercancías necesarias para alimentar el esfuerzo bélico. ¡Un barco! Es una táctica tan vieja como la historia. Era crucial llevar combustible a Europa, a Gran Bretaña. ¡Fuego! Para sostener el esfuerzo bélico aliado contra los alemanes. Los nazis lo llamaron Paukenslag, redoble de tambor. La primera víctima fue un barco británico, el Cyclops, el 11 de enero. El ataque sigiloso acababa de empezar. La operación Paukenslag nos pilló con los pantalones bajados. Creíamos que nuestra principal amenaza estaba en el Pacífico y dejamos la costa este desprotegida. La cifra de bajas no había hecho sino empezar. Cuando terminaron los ataques de submarinos, Estados Unidos había perdido más de 200 barcos y más de 2.000 hombres a lo largo de la costa. En las profundidades, el equipo de Joe comienza la tarea de localizarlos. Mucha gente habla de encontrar naufragios como si fueran una aguja en un pajar, pero es todavía más difícil porque primero tienes que encontrar el pajar. Venga, vamos. Su objetivo es cartografiar un equipo de batalla submarino completo con los pecios de la Segunda Guerra Mundial. Es emocionante estar aquí fuera. Es un icono de los campos de batalla estadounidenses de la Segunda Guerra Mundial y lo tenemos justo al lado de casa. Vamos a reducir la imagen para ver el objetivo completo. Pero aún no han encontrado varias piezas clave. Incluidos dos barcos que se hundieron en la feroz batalla que marcó el final de la operación redoble de tambor, el petrolero Bluefields y el submarino alemán U-576 que lo hundió. Ninguno de los dos pecios se ha encontrado. Estamos situados frente al cabo Jateras. Comienzan su búsqueda al borde de la plataforma continental frente a la costa, donde el lecho marino alcanza grandes profundidades. Vamos a recorrer la plataforma continental como si estuviésemos segando el césped en esa dirección. Su prioridad es hacer un gran barrido de la zona de investigación. No sujetes la bola. Dale más cabo. Mi mayor temor es que no estén en la plataforma continental. La gran preocupación es que los restos de los barcos estén fuera de la plataforma y no se vea nada. Sería una gran decepción. Subir y bajar del barco, el AUV, es la tarea más ardua. Venga, abajo. Lanzar y recuperar el vehículo es la parte más peligrosa de la operación. Vale, adelante. Muy bien. Izadlo un poco. Pesa casi 250 kilos. Es muy valioso y tiene algunas piezas muy delicadas. No queremos que choque con el barco. Barren el suelo con el AUV durante más de una semana y cubren 310 kilómetros cuadrados. Este es el séptimo día de cartografiado. Hemos sumergido el escáner a unos 300 metros. Pero el último día el tiempo empeora. Está empezando a hacer muy malo. Cada vez parece más el cementerio del Atlántico. Nos va a costar más sacar el pez del agua. Cuando cae la noche, recuperar el AUV se convierte en un reto. Hace más viento del que nos gustaría y el mar está más picado. Pero tenemos que subir el escáner. Tenemos que intentarlo. La madre naturaleza nos está hablando. En teoría contiene datos muy buenos. Peligro, peligro, peligro. Vamos, estamos con viento cruzado, así que ahora es el momento. Sopla unos 20 o 25 nudos desde el sudoeste. Vamos, vamos, vamos. Si el AUV se pierde... ¡Izadlo, izadlo! ...se perderá toda la información. Cuidado con ese cabo, Tommy. Ya lo tengo. Nos hemos empapado. Cuidado con los dedos, cuidado con los dedos. Ya está, tío. Es la última misión de esta fase. Son los últimos datos de los que dispondremos. Es la hora de la verdad. Ahora verán lo que la historia les ha dejado. Los primeros meses de 1942, mientras los submarinos atacaban desde Canadá hasta Florida, la Marina de Estados Unidos, mandada por el almirante Ernest King, centraba toda su atención en el Océano Pacífico. En cuanto atacaron Pels Harbour, se sintió la necesidad de mandar los principales buques de guerra al Pacífico, porque era donde se creía que estaba la mayor amenaza. Para combatir la amenaza de submarinos en el Atlántico, solo había una colección de embarcaciones dispares para patrullar 2.400 kilómetros de costa al mando del admirante Adolfus Andrius. Lo único que teníamos para combatir los submarinos alemanes eran embarcaciones de patrulla improvisadas, como pesqueros de arrastre y yates de placer, a los que se les soldaban ametralladoras y rampas para torpedos. Para tripular esos barcos de guerra improvisados, se recurrió a reservistas y civiles que formaban parte de la Marina Mercante. Había submarinos alemanes en la costa atlántica y decidí alistarme en la Marina Mercante y cumplir con mi deber. Íbamos en chatarras oxidadas, pero alguien tenía que cumplir esa labor. Mi primer barco era un petrolero, yo era joven, tenía 17 años y dormía con el chaleco salvavidas puesto. Tenía lo que se dice mucho miedo. Enviaron contra nosotros algunas de las máquinas de guerra más sofisticadas de la época. Fue una batalla muy desigual. En su búsqueda de los barcos que se hundieron, el equipo del buque de investigación está a punto de examinar las primeras imágenes subacuáticas del escáner. Hay algo aquí, está claro, pero puede ser cualquier cosa, desde un equipo de pesca a un refrigerador. Lo que surge parece una ecografía. No resulta fácil de interpretar, pero está lleno de potencial. Es el primer precio que reconocemos con claridad. Se trata sin duda de un naufragio. A lo largo de la siguiente hora cada vez surgen más posibilidades. ¡Qué bonito! El equipo pronto se da cuenta de que la preocupación no es que haya pocos objetivos, sino que hay demasiados. Es gigantesco. Han descubierto 49 posibles naufragios, suficientes para años de investigaciones. Vamos a tener más pecios de los que necesitamos. La investigación se ha complicado mucho. Con docenas de potenciales naufragios, Joe Hoyt y su equipo se sienten presionados. Ahora nos enfrentamos al reto de cómo catalogar lo que podría ser una gran cantidad de objetivos en potencia. Disponemos de tiempo limitado para regresar a algunos de esos naufragios y estudiarlos más a fondo. Quieren cartografiar por un campo de batalla de la Segunda Guerra Mundial entero. Pero el auténtico premio es un pecio aún sin descubrir, que puede ser el del Bluefields, un carguero de 2.000 toneladas, o el de su atacante, el U-576. El santo grial de este proyecto es encontrar el 576 y el Bluefield. Si lo logramos, nos iremos a casa contentos. Este es nuestro objetivo prioritario. Es una de las mejores cosas de ese tamaño que podemos ver. Es el tamaño aproximado de un submarino, pero también puede ser un pecio mucho más antiguo. El equipo tiene siete objetivos prioritarios, pero no sabrá lo que ha encontrado exactamente hasta que lo examine más a fondo. Una vez que lo suba, lo desplegaré lo más lejos posible. Y traen un cazador de submarinos nuevo, un AUV de alta tecnología que puede enfocar y generar imágenes de alta resolución. Es un aparato con una tecnología increíble. Sube y baja barriendo el suelo con un peine mucho más fino que nos permite comprender lo que se ve sobre el lecho marino. Bájalo muy deprisa. No lo alejes. Adelante. Aléjalo. Se están centrando en un área de 30 kilómetros cuadrados frente al Cabo Hateras, donde se juntan dos gigantescas corrientes marinas que han creado los bancos de arena Diamond. Es una especie de embudo. Es una famosa trampa para barcos. Es muy traicionera para los navegantes. Los barcos que se acercan a la costa se ven empujados a aguas más profundas. Es un coto de caza ideal para los submarinos porque tiene acceso a las rutas marítimas y al mismo tiempo a las aguas más profundas donde se pueden esconder. Estamos en el punto más transitado. En primavera de 1942, las tácticas alemanas parecían imparables. Los submarinos actuaban con nocturnidad. A lo largo de la costa las luces brillaban resplandecientes. Cada barco que pasaba por delante era una diana iluminada. Los alemanes no se podían creer que fuese tan fácil. Las dos primeras semanas que pasó mi padre en aguas norteamericanas fueron muy fáciles para él. Hundió cinco barcos en solo un par de semanas. Un capitán veterano, Anders Johansson, padre de dos hijos, llevaba toda su vida en el mar. Sabía que los barcos mercantes como el suyo, el Dixie Harrow, tenía pocas defensas. Era un enorme petrolero que llevaba 96.000 barriles de valioso crudo, que iba de Texas a Nueva Jersey. El 26 de marzo de 1942, cuando el Dixie Harrow se acercó a la traicionera zona del Cabo Hatteras, el capitán Johansson sabía que era una presa fácil. Mayday, aquí el petrolero Dixie Harrow, contacto con un submarino enemigo, nos estamos hundiendo. Cuente, CIC, el petrolero Dixie Harrow informa de un naufragio. El capitán Johansson se puso su uniforme de gala, quiso hundirse con su barco. Vimos el incendio de noche y el humo de día. A veces, esos petroleros ardían durante días. Capitán. Todo el mar estaba en llamas a su alrededor. Vimos que había hombres que saltaban del barco sobre el fuego. Olía mucho a quemado, y no solo a petróleo quemado, también a otras cosas quemadas. Por primera vez en más de 100 años, invasores extranjeros dominaban las aguas costeras de Estados Unidos. Los alemanes lo llamaron la gran caza de pavos norteamericanos. Docenas de petroleros con dos millones de toneladas de suministros bélicos se hundieron. ¿Y qué posibilidades teníamos? Ninguna en absoluto. Nuestra presencia casi no encontró oposición. Las tripulaciones lo celebraron con medallas improvisadas que representaban las cruces de caballeros que recibían sus comandantes. Los submarinos infligieron daños terribles mientras la armada del almirante King se centraba en el escenario del Pacífico, a 8.000 kilómetros de distancia. Los submarinos alemanes vinieron a la costa este de Estados Unidos y volaron todo lo que se movía. Se estaba convirtiendo en la peor derrota naval de la historia de Estados Unidos. A casi todos los norteamericanos les asombraría saber que teníamos al enemigo tan cerca de la costa y que causó tantos daños. Los ataques eran tan impactantes y destructivos que las autoridades estadounidenses hicieron algo sin precedentes. Los mantuvieron en secreto. El gobierno inició una campaña de propaganda para tapar las noticias. decían que irse de la boca a un de barcos. Irse de la boca a un de barcos. Irse de la boca a un de barcos. La prensa no quería desmoralizar a los norteamericanos diciendo que se estaban hundiendo tantos barcos y las tripulaciones estaban muriendo. Habría sido horrible. Quisieron mantenerlo en silencio para que la gente no supiera que nos estaban dando una paliza en nuestra propia casa. Fue una de las mayores cortinas de humo de la historia de Estados Unidos. El equipo ya está a bordo del SRV-X siguiendo el rastro a los naufragios. El nuevo AUV acaba de terminar su recorrido. Estamos intentando izar el AUV. Espero que podamos examinarlo dentro de un par de minutos. Coge el gancho con la mano. Pero la meteorología está en su contra. La tripulación se empieza a preocupar. Todos quietos, quietos. El AUV está entre el oleaje. Voy a saltar. Colocaros lo más cerca posible y saltaré. Llevo toda mi vida estudiando la batalla del Atlántico y los barcos que se hundieron aquí. Y es la primera vez que he estado tan cerca de ellos. A pesar del riesgo, Joe decide subirlo a él mismo. Que se aparte el buceador. Intentamos pescarlo, pero nos hemos encontrado con el mar más picado que nunca. ¡Alto, alto, alto! Por fin, logran subir el AUV a la cubierta con sus datos cruciales dentro, los escáneres del lecho marino. Nos ha costado recuperarlo, pero lo hemos recuperado. Ya estamos listos para analizar los datos. Pero su ilusión está a punto de aguarse. Resulta que durante el rescate, el AUV ha sufrido graves daños. La cosa estuvo peleando. Detrás del barco había un remolino mortal. Así lo llamábamos. El agua no paraba de revolverse y al tratar de recuperar el aparato se agrietó. No nos da tiempo a reemplazarlo dentro del margen previsto. Es imposible. Cuando estaba a punto de cumplir su objetivo, la misión sufre un gran contratiempo. Es una pena. Nos hemos quedado paralizados. Con el AUV fuera de servicio, el equipo de Joe se las arregla para pasar a la siguiente fase de la misión. el buceo para cartografiar el campo de batalla. Tenemos una cantidad de tiempo limitada y una cantidad de dinero limitada, pero las operaciones de buceo nos permitirán llegar a varios emplazamientos relacionados con la batalla del Atlántico. La temporada de huracanes se les echa encima y solo tienen una semana para terminar el cartografiado. Es el tipo de cosa con el que sueñas todo el año cuando estás sentado en tu oficina. Aquí, frente a la costa de Carolina del Norte, la historia es algo tangible. Ahora podremos bajar y ver en persona las imágenes sobre las que hemos estado trabajando. Sus primeros objetivos son los que ya han identificado pero no han cartografiado del todo, como el E.M. Clark, un petrolero de la Segunda Guerra Mundial que llevaba casi 120.000 barriles de aceite para calefacción, hundido por el célebre capitán de submarino Johan Moore, que hundió 29 barcos en solo 6 patrullas. Estamos preparándonos para bajar al precio del E.M. Clark, que está intacto de proa a popa. Pero este cementerio de guerra les llevará al límite del buceo recreativo y más allá, a una profundidad de 80 metros. Recibido. Los buceadores suelen evitar esta zona porque el acceso es difícil. Para ayudarles, un nuevo grupo se une a Joe y su equipo. Los buceadores de inmersión profunda de Woods Hole son los pilotos de prueba del mundo submarino. Este es el plan. Están dirigidos por Evan Kovacs, un legendario buceador a gran profundidad. Hay que posicionar el barco en lo alto de la corriente. Rich y Steve, vosotros vendréis conmigo. Nos pondremos justo encima del barco. Vamos a saltar todos. Su compañera Becky Schott es una de las pocas mujeres del mundo que realiza esta arriesgada labor. Con las condiciones que hay, con este mar, estas corrientes y con esta profundidad, la inmersión es todo un desafío. Su equipo de buceo es vanguardista. Llevan re-respiradores diseñados por los Navy Seals. Oxígeno a 105 kilogramos por centímetro cuadrado. Es un sistema que recicla la respiración una y otra vez para poder permanecer sumergidos mucho más tiempo que un buceador medio. Pero si algo funciona mal, no hay tiempo para salir a la superficie. Va a ser una inmersión difícil. Va a ser una pasada. ¡Al agua, al agua! La historia les aguarda en el lecho marino. A mediados de 1942, estaba a punto de lanzarse una nueva y ominosa estrategia, el sabotaje costero. El almirante Donitz encargó al joven capitán Digen y a su barco, el U-701, una misión de alto secreto. Colocar minas alemanas en la bahía de Chesapeake. Era una tarea peligrosa. Estaban justo al lado de la mayor base naval estadounidense de la costa este. El submarino de mi padre tuvo que encontrar la forma de acercarse lo más posible a la boca de la bahía de Chesapeake. ¡Adelante! ¡Fuego! ¡Fuego! Colocaron minas por todas partes y se fueron sin que les detectasen. Todo ocurrió a pocos metros de la costa de Estados Unidos. ¡Qué romántico! Al mismo tiempo, otro grupo de submarinos llevaba a cabo un plan aún más arriesgado. Los alemanes decidieron enviar gente al país para sabotear la industria bélica. El objetivo era situar equipos de terroristas nazis en suelo norteamericano para volar túneles y puentes y paralizar las fábricas y las centrales de energía. Pero las cosas salieron mal. Llegaron a la única playa en 160 kilómetros que estaba permanentemente patrullada por guardacostas. La policía detuvo a los espías. Fueron interrogados y después ejecutados. Fue otro capítulo de la historia que nunca fue desvelado al público estadounidense. A 80 metros bajo la superficie, los buceadores se están viendo cara a cara con la historia. Es surrealista. Bajas en una columna de agua rodeado de burbujas. Luego aumenta la visibilidad y empiezas a ver la sombra del pecio que surge del fondo. Se ve una pared vertical que es la cubierta, luego se ven la proa, la popa y las anclas. Es alucinante. Es el petrolero E.M. Clark, otra víctima de submarino congelada en el tiempo. Vemos el lugar de reposo final del pecio. Vemos cómo quedó todo exactamente cuando se hundió. Si una puerta se quedó abierta, sigue abierta. Estoy a unos 20 metros y veo a Becky. Parece una hormiga en el extremo trasero del pecio. El E.M. Clark medía 152 metros de largo. Iba camino de Nueva York y fue alcanzado por dos torpedos. Se hundió en solo 10 minutos. te ayuda a apreciar el poder del armamento. No quedó más que una masa de acero de 152 metros tirada en el fondo. De vuelta en cubierta desde el E.M. Clark, los dos grupos de buceadores están impresionados. Ha sido una inmersión espectacular. Ha sido una inmersión preciosa. El pecio es muy bonito. Tío, ha sido alucinante, colega. Ha sido espectacular. Es un sitio impresionante. Gran inmersión. Joe y su equipo añaden los pecios a sus cartas del campo de batalla marino, pero solo les quedan unos días. El estado del mar es límite. Las condiciones son marginales. y se les está acabando el tiempo para culminar su misión. El AOV todavía sigue estropeado, así que el equipo decide seguir buscando un ROV, un vehículo teledirigido. Rara vez tenemos ocasión de jugar con juguetes de niños grandes y aquí tenemos la mejor selección de tecnología que se ha usado jamás con estos naufragios de la Segunda Guerra Mundial. ¿Lo metemos en el agua? Sí, adelante. El ROV es un robot móvil submarino con cámaras de alta definición en 3D, conectadas por cable de fibra óptica con el conductor de la superficie. Ven por aquí o retrocede. Tengo que meter esto y acortar eso. Este es el sistema que nos va a permitir bajar a sitios que no hemos visto antes. Espero que podamos identificarlos. Ese es el objetivo. Tengo muchas ganas de ver lo que podemos hacer. Ahora vuelvo. Con el ROV preparado, la misión del equipo es redescubrir a uno de los héroes de las grandes historias de submarinos de la Segunda Guerra Mundial. Un pesquero de arrastre llamado YP-389, un barco de pesca lento que ni siquiera tenía duchas. Era un pequeño pesquero de arrastre reformado que había sido equipado con un par de ametralladoras y un pequeño cañón en cubierta. Se envió al mar para prestar un servicio para el que no estaba diseñado y se enfrentó a una de las mejores máquinas de la Segunda Guerra Mundial. En la madrugada del 19 de junio de 1942, el YP-389 se vio envuelto en un duelo a muerte. Eran las 2.45 horas y el 389 estaba de patrulla, pero el capitán Phillips no sabía que le observaban. ¡Fuego! A los puestos de combate. Todos a los puestos de combate. No es una maniobra. Como la mayor parte del barco, el cañón de cubierta estaba esperando piezas que le faltaban. Carecía de percutor. ¡A las armas! Lo único que tenía era ametralladoras. El YP luchó durante más de una hora, pero el submarino no paró de atacar. Sabía que estaba abocado al fracaso, pero intentó aguantar hasta que se le acabó el tiempo. ¡Abandonen el barco! ¡Todos los tripulantes fuera del barco! La batalla personifica la lucha de la pequeña armada norteamericana frente a la costa contra los submarinos alemanes. El lugar de reposo final del YP-389 se desconoció durante más de medio siglo, pero ahora, conectado a la cubierta del SRVX, el R-O-V está descendiendo a casi 100 metros. Sí, ya estará llegando sobre el precio. Lo pilotan desde arriba. La persona que opera el R-O-V puede ver en 3D, ve con sus ojos lo mismo que ve el R-O-V. Tenemos que oscurecerlo más, no veo nada. todo el mundo busca algún resto de un pecio. Allí está. Allí está. Allí está. ¡Wow! Podría ser el YP-389, pero no estarán seguros hasta poder demostrarlo. Allí está. Allí está, sí. Allí está, sí. Fijaos. La prueba es el cañón de cubierta averiado. ¡Qué bien! Es una maravilla. Fijaos en la popa. Es el pecio del YP-389, antaño un valiente pesquero de arrastre y hoy la tumba de guerra de seis hombres. La prueba que nos permitió identificarlo fue el cañón. Un cañón de tres pulgadas del calibre 23 no suele encontrarse en un pesquero. Ahora, el equipo quiere ver el YP-389 en persona. Será muy difícil bajar allí a la gente, pero nos hace mucha ilusión intentarlo. Las últimas personas que lo vieron y lo tocaron fueron las que iban a bordo en 1942. Pero el descenso es casi de 100 metros y resulta técnicamente peligroso. Solo lo intentará el equipo que lleva el re-respirador. Es un objetivo muy pequeño y puede que vemos con él o no. Los buceadores parten para evaluar la situación. Van a pasar por encima de un barco muy pequeño y será peliagudo acertar. Aquí las corrientes son fuertísimas. Y el huracán Emily se acerca a la costa. Está rugiendo. En la Zodiac las olas parecen inmensas. Puede que tengamos tres o cuatro nudos de corriente que es una barbaridad. Así el buceo es mucho más peligroso. Si se produce una emergencia tendremos un mal día. Estamos a merced de los elementos. No creo que acierten. Sería pura casualidad. Si es que logran bajar. Si tardan cinco minutos en llegar al fondo y un minuto en localizar el precio pueden acabar a 300 metros de distancia y estarán perdidos. ¿Están volviendo? Creo que los buceadores están volviendo al barco. Parece que han decidido no sumergirse. Las condiciones no son seguras. Hay que suspender la inmersión. Resulta duro pero tiene que haber un equilibrio entre la seguridad y las ganas de seguir adelante. Estamos todos un poco decepcionados. Parece que esto es todo por hoy. Nos sentimos un poco derrotados. Ahora prefiero no hablar. Como no tienen tiempo tienen que seguir adelante. El YP-389 ha eludido el equipo de buceo. En verano de 1942 la cifra de muerte y destrucción de los submarinos había alcanzado cotas históricas. Cientos de barcos aliados, millones de toneladas de cargamento y miles de vidas. Los submarinos alemanes disparaban torpedos a cualquier barco que se moviera. Vivíamos ansiosos preguntándonos si nos pillarían o no nos pillarían. A los submarinos les fue fenomenal por así decirlo. Mientras tanto, al otro lado del Atlántico, el almirante Donitz aumentó la presión. Los capitanes de submarino tenían que hundir todos los petroleros y cargueros que pudieran lo antes posible. Era el momento en que Alemania podía ganar la guerra. A 150 metros. Cuando el cielo se despeja, el equipo de Joe sigue cartografiando el campo de batalla submarino. ¿Puedes pasarme eso? Los buceadores se centran en lo que puede ser la inmersión más importante de la expedición. Estoy pensándome lo de meterme en el agua. Uno de los submarinos clave de la operación redoble de tambor. Sí, quiero llegar cerca de la popa. El U-701, el submarino que hundió el YP-389 y minó una bahía de Chesapeake. El U-701 tiene una de las historias más increíbles de los pecios de la batalla del Atlántico. Escondido durante décadas, el U-701 fue descubierto por un huracán en 2004. Pero el equipo de Joe se ha visto paralizado por el mal tiempo una y otra vez. El U-701 está en un lugar inestable. Este verano vamos a realizar nuestro cuarto o quinto intento. Ya he perdido la cuenta. A la plataforma, por favor. ¿Faltaría más? Una vez que tengamos la cámara, flotaremos un par de minutos corriente abajo. Cámaras listas, cámaras listas. Intentamos bajar dos barcos, seis buceadores y un cámara todo al mismo tiempo. Y todo tiene que llegar a un objetivo muy pequeño, un submarino. Es un gran reto. ¡Al agua! ¡Al agua! Bajo el agua, los buceadores tienen esperanzas. Pero las turbulentas corrientes del cabo Hatteras se niegan a colaborar. Me parece que no lo hemos hecho bien. De repente, los buceadores emergen antes de tiempo. Los buceadores han salido a 300 metros de donde les estábamos buscando. Es uno de los peligros. No habrán encontrado el precio. Puedes echarnos un cabo y revolcarnos. Hemos tenido un problema. ¿Habéis llegado al pecio? No lo sé, tío. No hemos podido nadar de vuelta al cabo. No podía ir contra la corriente. Los buceadores están agotados y ni siquiera se han acercado al pecio. Unos días eres el bicho y otros el parabrisas. Tendrán que volver a intentarlo. El submarino no revelará sus secretos fácilmente. A principios de julio de 1942 había más submarinos frente a las costas de Estados Unidos que en ningún momento desde el inicio de la guerra. Pero Estados Unidos estaba desarrollando una estrategia de contraataque, un sistema de convoyes. Los petroleros llevaban destructores y patrullas aéreas que los protegían. Contacto. Enemigo submarino. Posición relativa 320. Distancia 2000 metros. Llama a los puestos de combate. ¡Battle stations! 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 El submarino de mi padre tuvo que emerger y un bombardero estadounidense salió de entre las nubes. ¡Un avión! ¡Mierda! Objetivo posición relativa 270 distancia 500 metros. Para el submarino U-701 del capitán Horst Degen como para muchos otros submarinos la suerte estaba cambiando. ¡Cien metros! ¡Rápido! ¡Cien metros! Ese submarino fue un blanco perfecto. Le lanzaron tres cargas de profundidad que aterrizaron en el castillo y lo mandaron directo al fondo. Solo tuvieron unos segundos para decidir qué hacer. Abrieron la escotilla fueron saliendo los que estaban cerca y llegaron a la superficie como el corcho de una botella de champán. En el caso del U-701 lo extraordinario es que sobrevivió un puñado de hombres. De los 25 tripulantes que salieron del submarino solo siete tuvieron la gran suerte de sobrevivir. Una vez que se instauró el sistema de convoyes fue como el movimiento de un péndulo. Antes los submarinos alemanes atacaban implacablemente a los buques aliados y después éramos nosotros los que atacábamos implacablemente a los submarinos alemanes. En el lugar donde se hundió el U-701 el equipo de buceo prepara un segundo intento para encontrar el pecio. Nos estamos preparando para dejar a tres buceadores sobre el lugar del naufragio. Vamos a dividirlos en dos equipos y a dejarlos junto a la boya. Vamos a intentarlo chicos, ¿no? Es ahora nunca, colegas. ¡Al agua, al agua! Logran abrirse paso hasta el fondo y allí en el lecho marino encuentran el terror del Atlántico el U-701 la cubierta de cañones el castillo y la emblemática popa con filo de cuchillo. Todos sus intentos han merecido la pena. Están cara a cara con uno de los mortales lobos grises de Hitler. Este pecio antes era un arma letal. Con 67 metros de largo este submarino tipo 7C era el caballo de guerra de la marina alemana. Armado con 14 torpedos y una cubierta de cañones este submarino sembró el pánico entre los buques aliados y clausuró toda la bahía de Chesapeake. Cuando el equipo emerge no para de sonreír. Ven aquí y dame un abrazo tío. Es absolutamente fantástico. El 701 es fantástico. ¿Qué habéis visto allí abajo? Yo he visto un submarino. Yo he visto un submarino. El equipo añade el U-701 a su campo de batalla submarino pero un naufragio les sigue eludiendo. Se trata de uno de los objetivos clave de la batalla que marcó el cénit de la operación redoble de tambor. Cuando la expedición se acerca a su fin el equipo tiene una última oportunidad para identificar uno de los especios que han permanecido ocultos el petrolero Bluefields y el U-576. Hoy es la gran final de la expedición tener la oportunidad de ser la primera persona que ve algo que lleva hundido más de 70 años es algo increíble. Muy bien, ya está. Sácalo seis metros más. Vamos a intentar situar el ROV sobre nuestro objetivo número uno. El ROV estará conectado al barco y retransmitirá imágenes al SRVX. ¿Puedes tensar más ese cabo? Dentro del laboratorio del barco Joe y el equipo de Bulls Hall supervisan el avance del ROV. ¿Será este pecio no identificado una de las últimas víctimas de la operación redoble de tambor? Ahora mismo tenemos un pecio que es candidato a ser el Bluefields. Ahora mismo es un objetivo sin identificar y queremos que deje de serlo. Sería la guinda del pastel de todo el proyecto. Hay una pista intrigante. Los peces que a menudo rodean los pecios. He encendido la luz. Muy bien. Hay peces. pero casi de inmediato se encuentran con una nueva serie de problemas. ¡Alto! 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 Cada vez que maniobramos con el barco acabamos arrastrando el cable y el ROV que está conectado a él. Parece que la fibra se ha dañado. La fibra está dañada. Hemos perdido las cámaras. ¡Qué mal! ¿Y ahora qué hacemos? Ya. Ya no podemos hacer nada. Deciden sacar el ROV. Es un momento agridulce. Estaban a punto de descubrir un pecio nuevo pero han topado con un callejón sin salida. Estamos un poco decepcionados. Siempre te haces ilusiones y crees que el último intento del día será el definitivo. Como no tienen imágenes no pueden confirmarlo con seguridad. pero de vuelta a tierra realizan un hallazgo impactante. ¿Qué es eso? Dios mío miradlo. Para su sorpresa la cámara falló pero el sonar captó una imagen. ¡Qué bien! Es alucinante. Son los primeros datos que recibimos de nuestro objetivo número uno. Ya estamos viendo imágenes muy definidas. Es increíble. Estamos muy ilusionados. Hicimos seis pasadas en una plantilla de 200 por 200 metros. La longitud del pecio es de unos 70 metros. Unos 250 o 260 pies, ¿no? El hecho de que esté aislado y las mismas dimensiones aproximadas indican que se trata de un objeto artificial y esperamos que sea el Bluefields. Es fantástico. Es nuestro objetivo prioritario. Hay un pecio, no cabe duda. Parece que es el petrolero Bluefields, una de las últimas víctimas del asedio de seis meses de la costa atlántica de Estados Unidos. A finales de verano de 1942, la nueva estrategia de convoyes de Estados Unidos estaba surtiendo efecto. En los últimos cuatro meses se habían hundido cinco submarinos. Cuando instauramos el sistema de convoyes fue el principio del fin de los submarinos alemanes. En cuanto los aliados organizaron sus defensas y formaron convoyes con buena protección, sus días estaban contados. Los submarinos nunca volverían a ser un arma tan potente en el Atlántico. Y así, una de las batallas más cruciales pero menos conocidas de la Segunda Guerra Mundial fue ganada por un grupo de barcos variopintos tripulados por oficiales descabalados y marineros sin experiencia. Pero la costa atlántica quedó a salvo. Lo volvería a hacer si fuera necesario. A sólo 25 kilómetros del Cabo Hatteras, Joe Hoyt y su equipo marcan el final de una extraordinaria temporada de exploraciones con un acto en memoria de los hombres de la Marina Mercante, los marinos cuyo lugar de descanso final han cartografiado. Los marinos mercantes son héroes no reconocidos. Es una historia clásica de sacrificio y en muchos casos de triunfo. Sitúan el SRVX encima del Dixie Arrow. Lucharon tanto como los soldados de las trincheras son los que tenían barcos con más armas. Sin la Marina Mercante, Estados Unidos nunca habría ganado la guerra. perdimos mucho, perdimos muchísimo, pero cumplimos con nuestro trabajo. No soy un héroe, recuérdenlo. Todos mis héroes duermen en las profundidades. El equipo termina su trabajo de la temporada tras haber obtenido varios grandes éxitos. Hemos pasado cuatro años tratando de desvelar la batalla del Atlántico y creo que ya comprendemos lo que pasó aquí. Es la primera vez que un equipo de arqueólogos recompone una batalla submarina completa en esta región. Es un icono de los campos de batalla estadounidenses de la Segunda Guerra Mundial y lo tenemos justo al lado de casa. El campo de batalla de un asedio naval de seis meses que casi alteró el curso de la guerra en un momento en el que el mundo estaba en vilo cuando Estados Unidos venció el ataque secreto de Hitler.